El mes de agosto registró a nivel nacional una subida del 9,1% en las matriculaciones de turismos y todoterrenos en comparación con el mismo mes del año anterior, con casi 52.000 unidades. Durante el último mes el mercado crece, pero no se espera un cambio de tendencia dado el actual contexto económico con la inflación y con las tensiones geopolíticas. Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en el mes de agosto se quedan en 122 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 1,3% menor que en 2021. Hasta el mes de agosto las emisiones se han reducido un 3,8% en comparación con el mismo periodo acumulado del año anterior. Pese al incremento de las matriculaciones en agosto en comparación con agosto del año pasado, el bajo número de operaciones realizadas nos sigue hablando de un mercado deprimido y muy impactado por situaciones como el incremento en el precio de los vehículos, el incremento en el precio de los combustibles y sobre todo el bajo nivel de confianza de los consumidores. En este contexto tan desfavorable, el sector sigue sin dar con la tecla para cambiar la tendencia y para acercarnos a un nivel de matriculaciones más lógico y más acorde a una economía como la española. La crisis que está viviendo la automoción en nuestro país no tiene precedentes y su impacto sobre el empleo y sobre la competitividad es impredecible. Por eso no se entiende la inacción del gobierno y su poca disponibilidad a reunir al sector, como ha pedido Faponauto o la propia UGT, para buscar esas medidas que aseguren la viabilidad de una actividad tan importante para la economía y para el consumo. En lo que se refiere a Galicia, el mercado con respecto a 2021 cayó un 12,5%. Por provincia, en Pontevedra, Dacia fue la marca más vendida con 55 unidades, cayendo el mercado de la provincia un 8%. En Oubrense, el liderato fue para Toyota con 27 vehículos y una caída del 17%. Mientras que en Lugo, Kia fue líder con 23 coches y una caída global del 24%. Y en Acorunia, Toyota volvió a ser líder con 116 vehículos y una caída del mercado del 12%. ¡Muy fuerte y una caída del power 60%!